Música Muy buena familia Por fin llega el momento que más deseamos todos los que nos dedicamos O tenemos como hobby esto de la canadicultura A ver, como podéis ver aquí, aquí tengo mis 9 jaulones de 60 Ya con las parejas formadas Espero que no haya ningún cambio de última hora porque ya he cambiado varias veces Porque no me termina de convencer todo Pero bueno, aquí están mis parejas formadas Y que es lo que he estado haciendo ahora en estos días de enero Lo primero que hice fue meter mis machos en los jaulones Que han estado solamente los machos Y ahora ya en esos días que han estado los machos solos Pues los he tenido con extracto de ortiga Que luego os pondré una foto para que lo veáis Y le pongo 4 gotas de extracto de ortiga Que es totalmente natural, comprado en herboristería Extracto de ortiga 4 gotas en el bebedero de 40 mililitros Que es este que estáis viendo aquí, ¿no? En un lado tengo el agua y en el otro lado tengo el gris Los he dejado solo los machos, ¿por qué? Porque ellos se hacen en los dueños de la jaula Como ya dije en vídeos anteriores Son los que se hacen Los valientes ahí Y cuando llega la hembra Pues entonces ellos son los que Que dominan el perca Y son los que le dicen a la hembra Ven para acá que esto es mío Y vamos a reproducirnos Así que nada, aquí tengo ya las parejas formadas Como podéis ver Aquí arriba Tengo el chamarín que tantas veces he hablado Que está ya muy encelado Con la canaria Una timbrada verde intensa Aquí en esta tengo otra parejita Un blanco con un amarillo Podéis ver Aquí tengo otra parejita Aquí tengo un jilguero Que ya el año pasado pisó Esta ha sido una adquisición nueva de este año Con una canaria blanca Que tengo mucha esperanza En sacar mixto Aquí tengo un jilguero de los criados Por mis canarias Con una canaria amarilla Aquí tengo mi famosa pareja de timbrado Los que criaron el año pasado también Pues este año los vuelvo a echar Que ya está pidiendo la pizza a él Cosa que no me gusta nada Porque quiero esperar un poquito todavía Y aquí tengo mi fife De mi amigo Carlos Feria Que también está muy encelado él Aquí otra parejita Una amarilla marfil preciosa Criada por mí Claro que está con el macho del año pasado Que este año le cambió a la hembra A ver cómo me sale Uno de mis magníficos machos Que este año sería su tercer año Criando conmigo Este otro de mis magníficos machos Este año sería también su tercer año Con otra hembra preciosa También criada por mí Y bueno Vamos a ver qué tal se da el resultado de la cría Puesto que Los machos Están todavía muy gordos Aunque están encelados Están muy gordos Porque mis padres Al tenerlos y la voladera Ellos continuamente le están echando Brocoli, verduras, pan Y no dejan de echarle Están súper gordos Cuando los metí aquí Vi que estaban muy gordos Los he tenido Arpiste prácticamente limpio Y Espero que vayan perdiendo peso No que se queden delgados Y escuchimizados Pero Sí que pierdan algo de peso Las hembras están maravillosas Están súper gordas Están ya enceladas Ya he visto alguna pedir pise Pero no quiero todavía Ahora si veo en algún momento Que se me ponen Como queriendo hacer nido algo No tendré más remedio Que echarle el macho Porque antes que me pongan huevo Sin pise Y empieza a desgastarse la pájara Pues prefiero echarle El macho que tenga pise Aquí podéis ver Este jirguero Que es precioso Tengo muchísima esperanza en él A ver Si me pisa la blanca Que tiene que salir unos mixtos preciosos Pero que pasa Que como los silvestres Salen en celos Mucho más tarde Que los canarios Pues tengo que hacer un invento Voy a hacer una especie De caja de cartón Donde taparé A la hembra de este jirguero Y a la hembra De este otro jirguero Para que no tengan Tantas horas de luz Y no salgan en celos Cosa que me va a ser difícil Porque si no me van a hacer Las primeras puestas sin nada Porque ellos no están preparados No están en celos Porque como ya he dicho Los silvestres Tardan mucho más en salir en celos Entonces tengo que hacer Que se retrasen ellas como sea Hoy les tengo puesto Las hojas de uña de león Que son buenísimas para encelar Aquí podéis ver el jirguero Que bien se lo comen Podéis ver que jirguero Más maravilloso, más bonito Y que manso es Ya mismo le está cantando a la canaria Y estas hojas de De uña de león Pues los encelo perfectamente Entonces mucha gente me pregunta ¿Qué usa para encelar? Pues ya sabía El extracto de ortiga Que es totalmente natural Y las hojas de uña de león Y cualquier tipo de planta Que busquéis Siempre y cuando sea silvestre Siempre servirá para encelar Nuestros pájaros Yo pronto empezaré también A recolectar ortiga Que va a ir directamente Para los machos Porque ya os digo Que yo siempre prefiero Que los machos me salgan Más encelo que las hembras Para que están muy encelado Pierden peso Y trabajan mejor a las hembras Y ahí mi chamarín El tío Es un máquina Si lo hubierais cantar Tengo mucha ilusión Que me va a sacar Mi F1 Para ya Como vi en el vídeo De la cría del chamarín De mi chamarín Para seguir Para los R1 R2 Hasta el Timbrado auténtico He cogido una canaria Timbrada intensa De talla pequeña Porque le viene mejor A él Así que nada Aquí tengo ya Preparadas mis parejas Y otra salve La que os quería comentar Es que yo He tenido Como ya os he dicho A los machos Solo en el jaulón Y ahora ya he metido Las hembras Pero yo no utilizo Los separadores opacos ¿Por qué no los utilizo? Porque yo Para mí es Una pérdida de tiempo En mi caso Porque yo Prefiero que se vean Vigilo Perfectamente Cuando se gusta O no se gusta Una pareja Porque ellos Están viendo Por la rejilla Y si el macho Le canta La persigue Y eso se ve perfectamente En el comportamiento Si yo le pongo el opaco No veo el comportamiento Si hay gente Hay muchísimos criadores Casi todo el mundo Utiliza el opaco Y yo lo utilizo En casos muy excepcionales En casos En los que A lo mejor Ya durante la cría Tenga que Taparlo Porque no lo vea Para que no le cante Tan insistentemente Por lo que sea Para que la canaria Este más tranquila En golando Porque el macho Está muy encelado En casos así Pero yo Para formar la pareja Nunca le pongo el opaco Pero ojo Siempre os digo Ese es mi método De cría No tiene por qué ser De todo el mundo Que creo que nadie Lo hace así Pero bueno Yo le pongo La rejilla Y ellos se están viendo Y si una pareja Está de llevarse mal Lo vamos a ver Desde primera hora Porque no se van a soportar Se van a estar No es un canto de celo Ni la canaria Se acercaría Le huiría Se pondría en la esquina Contraria al macho Con mucho miedo Y de esta manera Lo vemos clarísimamente Si el macho le canta Ella se pone cerca O está tranquila No le huye Pues ya vemos Que esa pareja Está perfecta O incluso Cuando ya empiezan A darse el pico A través de la rejilla Como es el caso De mi De mi timbrado Que ya se están dando El pico A través de la rejilla Que fueron los primeros Del año pasado Empezó a criar Y creo que este año Van a ser también Los primeros Veis la hembra Ya empieza Ella inquieta En el palo Con la posición Erguida Mirando hacia arriba En vez en cuando Empieza con el Típico aleteo De celo Y está súper gorda Entonces pues Ya será el indicativo Para juntar las parejas Que yo no quiero Juntarlas todavía Porque todavía Hace mucho frío Pero bueno Si veo que no tengo Más remedio Esta canaria Que tengo aquí Me tiene loco Es una cría mía Desde el año pasado Me ha salido Me ha salido un marfil Precioso Es una canaria Preciosa Y podéis ver Lo gorda que está Divina Ya ver Que suerte tenemos Este año con la cría Ya os iré contando Y solamente eso Recordaros Que yo he tenido Mis machos Con agua limpia Y en otros Le he puesto 3 o 4 días El extracto de ortiga Y 3 o 4 días El agua limpia 3 o 4 días El extracto de ortiga Y 3 o 4 días El agua limpia Y así Y después le meto Un polivitamínico también En vez en cuando Como siempre Y ahora ya Justo antes de juntarlo Les pondré El ajo Durante unos días Dentro del agua Que le va a venir Muy bien a todos Por si Que ya sabéis Todo que es un Antibiótico natural Para no usar Nunca antibiótico De manera artificial Por si existe Alguna cosilla Leve Que no lo hay Aquí podemos ver Que están muy sanos Pues el ajo Siempre algo Les ayudará Tanto para Si tienen algún tipo De infección pequeña Como para si Tienen Si se han resfriado O algo Por el frío Se suelen resfriar mucho O respiran malamente Y entonces Les pongo el ajo Unos días Y ya lo junto Y ya A ver Que tal resulta La cría Así que nada Familia Quería enseñaros Ya como tengo Mi aviario Quizás pronto En el Próximo vídeo Si puedo Y me da tiempo Quiero hacer uno Un vídeo muy básico Básico Nivel de Novatos Que están empezando Y darle unas nociones Básicas Para saber Que hay que hacer Más o menos Que mucha gente Me pregunta ¿Cuántos días De incubación Están Las canarias Engolando los huevos? ¿A cuántos días Hay que separarlo Una vez que Nacen? Y cosas así No, pues haré un vídeo Básico Para aquellos que estáis Empezando Que tanto me pedís Y lo haré Y lo haré A ver si os puedo Servir de ayuda Nada Ya os iré contando Ahí podéis sentir El chamarín Que ya en vez en cuando Empieza el tío Pimpa pimpa Y ya estoy loco Deseando De que esto Empiece a marchar Y deseando De empezar a poner nido Así que animo a todos Compañeros Buscar ortiga Uña de león Y todas las hierbas Naturales que podáis Encontrar para encelar A vuestros pájaros De la manera Más natural posible Y si alguno No tenéis la posibilidad Pues ya sabéis Utilizar algún químico Pero bueno Yo lo utilizo Lo menos posible Así que nada Espero os haya gustado El vídeo Y nos vemos En próximos vídeos Familia ¡Gracias!